Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Gutiérrez, trabajo como coach de vida y mi sesión en las baso en la física cuántica. Hoy quiero hablarte sobre una herramienta llamada la llave a la coherencia, creada por el doctor Carlos Orozco, un gran científico reconocido como una de las mentes más brillantes del mundo. La llave se llama así porque así como una llave abre la puerta de tu cuarto de hotel a través de una banda electromagnética que contiene información, esta llave abre portales. La llave a la coherencia tiene dos lados, el lado de la coherencia y el lado de la congruencia, ya que el paso para llegar a la congruencia, por supuesto, es la coherencia. Esta llave está diseñada de tal manera que te ayuda a acceder más rápidamente a un campo cuántico y a un estado de coherencia. Entre muchas cosas, yo la uso para potencializar las vitaminas y minerales de mis alimentos, de igual manera para eliminar toxinas y también para reestructurar el agua que tomo todos los días. Al tener la llave a la coherencia conmigo, me protege de la contaminación electromagnética que tienen los celulares, computadoras y demás aparatos eléctricos. Para mí, la llave a la coherencia es una herramienta que todo ser humano debería de tener para obtener un estado óptimo de salud física y mental.